Roban demasiado en la noche, usted no puede pasar porque le meten chaveta. Es horrible, horrible. Personas de mal vivir, delincuencia, los vecinos del malecón RIMAC y quienes pasan por aquí, viven completamente asustados, pues a diario se registran robos en esta zona. En pleno centro histórico de la capital, a pocos metros de Palacio de Gobierno, de la Alameda Chabuca Granda, a la altura del puente Rayito de Sol, jurisdicción del distrito del RIMAC. De acá, este fierro de acá lo van a serruchando. ¿Van rompiendo aquí? Sí, acá. ¿Para escaparse? Para robar y escaparse por ahí. ¿Todos los días roban, dicen? Sí, todos los días. Pese a las constantes veces que el municipio del RIMAC ha reforzado estas rejas, los malhechores persisten en romper los fierros para escapar tras cometer sus ilícitos. Sus víctimas son decenas de transeúntes que a diario pasan por esta vía. Ni los ambulantes se salvan. Los delincuentes vienen de allá, vienen de allá. ¿Y esta reja que me dice esta reja? De ahí se suben, pues. Por eso rendijas a veces rompen. ¿Escaparse? Pues sí. Metros más allá, encontramos un paradero en la vía auxiliar de evitamiento, en sentido hacia Lima Norte. Las personas abordan los buses atemorizados. Sí, sí es peligroso. O sea, tienes que estar a la expectativa. Si no, no hay cemento. Si no, te jalan. Si no, te jalan. Hay que andar con cuidado. Mirando la... Sí. No hay ni sedenazos, no hay nada acá. Sí, es bastante peligroso acá. ¿Ya has escuchado cómo roban? Te jalan el celular, la cartera, suben detrás de ti. Y no solo eso, los vecinos en esta recta detallaron que todas las noches, pasadas las 10, un grupo de desconocidos se posesiona en los frontis de las casas para ingerir bebidas alcohólicas y cometer robos. Todos los días amanecen ahí en ese lado cuatro o cinco venezolanos, pero con una pinta de lo peor. Afuera de las quintas, familiares. Sí, no, no, nadie los conoce. En todas las personas, toman, roban, fuman. En todo este tramo, no hay autoridad que vele por la integridad de los ciudadanos. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos hasta el mismo puente Rayito de Sol, debajo de esta estructura. Desde hace años, los policías se turnan en este punto, exclusivamente para cuidar que algunos moradores de esta conocida quinta no salgan a robar a los transeúntes. Gracias.